Hola, buenos días. La discapacidad adquirida sucede después de una enfermedad o un accidente. Es una secuela para toda la vida. Una persona puede adquirir una discapacidad, ya sea por un accidente grave, como lo es un accidente automovilístico, o un accidente menor, que puede ser un simple resbalón, del cual ya no se podrá levantar. Un pequeño descuido en un instante y la vida nos puede cambiar. Con el solo hecho de dejar algo fuera de lugar, las prisas, la pereza, de hacer las cosas como se deben de hacer, lo cómodo que resultan usar los equipos de seguridad, la ignorancia y el exceso de confianza. Son solo algunos elementos suficientes para darle un giro rotundo a nuestras vidas. Muchas veces no existe una segunda oportunidad para evitar lo que con un poco de tiempo y atención puede ser la diferencia entre tener o no una discapacidad adquirida. La discapacidad es un billete que todos portamos y el cual puede ser cobrado en cualquier momento. Nadie está exento a un accidente, por mínimo que este sea. La vida cambia en un instante, pero solo en la voluntad de la persona está si sigue adelante o se hunde para siempre. Les recuerdo, no se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. Los invito a que me sigan en Facebook en Andar y Rodar. Gracias.